Me llamo María Jesús Suárez García, soy la presidenta del comité de empresa de la empresa La Cera, que presta servicios en el UCA. Independientemente de las preguntas que quieran ustedes hacerme, voy a hacer lectura. No estoy acostumbrada a hacer asambleas, pero hasta aquí no, entonces, por si acaso, voy a hacer lectura de un breve texto. Después de cerca de 50 años subcontratando el servicio de limpieza de UCA a través de una empresa y dependiendo del SESPA, nos anuncian que todo va a cambiar y que será Gispasa la encargada de la adjudicación del concurso de limpieza. Primera anomalía o diferencia. Parten en dos el contrato y sale por una parte el nuevo UCA y por otra el área 4. ¿Qué papel debe o tiene que jugar Gispasa respecto al servicio de limpieza? Si se encarga de la adjudicación del contrato, entendemos que debería vigilar la ética y el cumplimiento del mismo. La adjudicación del contrato se hace a la empresa para la que trabajamos actualmente por una significativa diferencia relacionada con el tema de formación. Esa formación nunca se dio. Eso lo sabe Gispasa. Al comunicarlo personalmente a estos, se nos dice que la empresa pasa religiosamente la relación de los cursillos dados todas las semanas. Comentamos que eso es falso, que no se dan y que únicamente puede ser debido la aportación de ello a la documentación que remiten a todos los que trabajan en el UCA con la obligación de devolverlo firmado sin que sea cierto. 5.000 contratos en dos años, incluido también a demandantes de empleo, por lo que les advertimos que tienen que revisar esa documentación falsificada. Nos contestan que lo pongamos por escritos, pero que eso no es cosa de ellos. Presentamos denuncias ante la Inspección de Trabajo, Gispasa y la Dirección de Luca, e incluso a todos los grupos políticos del arco parlamentario. ¿Por qué considerábamos necesarios e imprescindibles los cursos de formación? ¿Por qué esta empresa incumple los acuerdos de contratación del personal de limpieza? Tenemos una bolsa de eventuales con una capacidad de trabajo excepcional, por su experiencia y su larga trayectoria de trabajo en el antiguo UCA. Muchas con más de 10 y 12 años de trabajo efectuado, que venían, además, sustituyendo los puestos que quedaban libres por cuestiones vegetativas e iban incorporándose paulativamente a la plantilla fija. Dejan de llamarlas, a pesar de ser ilegal, nos lo acaba de dar la razón ahora mismo la magistrada. Y contratan cientos de personas diferentes en contratos absolutamente precarios, sin ninguna experiencia ni formación, en hospitales, y las sueltan allí con total desconocimiento. Solo les falta llamar al helicóptero del Principado para que las rescaten y puedan ayudarlas a salir del hospital. Subcontratan con ellos mismos. La Cera subcontrata con ella misma. Una empresa de su grupo, a trabajadores a través de la empresa La Cera Íntegra SL, especializada en trabajadores con minusvalía. Pues bien, esas trabajadoras con minusvalía tienen que realizar la misma labor que el resto, en menor tiempo, según el contrato que les hacen firmar. Con la incongruencia que resulta ya a priori porque así abaratan los costos al no tener obligación de darles todos los días de excesos de jornada que realizan el resto, según convenio. Cuando nos oponemos al tema, nos tildan de intolerantes y de especiativas con el personal en estas circunstancias. Mantenemos que hay igual carga de trabajo, igual tiempo de contrato e igual salario. Pero es que, además, trabajar en un hospital requiere de una especialización y responsabilidad mayor de lo habitual en el sector. Además, a las eventuales no les abonan las mismas percepciones económicas que al resto y a las que tienen derecho. Veas el plus de trabajar en domingos o festivos. Sus nóminas son abonadas incorrectas todos los meses, a sabiendas de que no se van a atrever a reclamar. Las llaman a trabajar de un momento para otro y a través de WhatsApp, intentando, además, romper el protocolo de los turnos habituales para cubrir parcialmente los puestos de trabajo, intentando solapar con una trabajadora a dos turnos. Esta situación tan precaria le sitúa, además, en completa indefensión ante las órdenes de salir del puesto de trabajo asignado, a cubrir más áreas. Es decir, no solamente tienen que realizar la misma labor a la que sustituyen, sino que deben cubrir más espacio. Y, al final, como mínimo, cada tres trabajadores fijos son sustituidos máximo por dos eventuales, sean o no menos. ¿Qué decir respecto del incumplimiento de cubrir todos los puestos de trabajo? No solamente es que los ratios son menores que en el antiguo UCA, sino que no cumplen con su propio pliego de condiciones. Y cuando le exigimos, como es perceptivo a Gispasa, visualizar las condiciones del contrato, del que somos conocedoras pero no sabemos de memoria, nos lo pasan sin los datos, donde se pueda comprobar el incumplimiento. La falta de transparencia por parte de Gispasa, supongo que porque saben que están incumpliendo absolutamente todo, nadie mejor que ellos, es increíble. No vigilan, no comprueban, no exigen lo que han contratado. Aducen falta de personal en el propio Gispasa. ¡Qué ironía! Aquí, ¿qué se pretende? ¿Duplicar los cargos directivos para no hacer nada, supliendo los contratos que se deberían hacer a los trabajadores de la limpieza? ¿Poner en la dirección a alguien de construcción para qué? ¿Para reparar mejor las baldosas de la entrada o para resolver el efecto esponja? Por el verano no se sustituyen las vacaciones, ni permisos retribuidos, ni las ITS, ningún tipo de ausencia y nos encontramos que ni siquiera se cubren los puestos especiales, designados por el SESPA, la UCI neonatológica, la UCI pediátrica, los quirófanos, donde incluso por el invierno los ratios de limpiadora quirófano son menores que en la antigua UCA, además de un mayor espacio de servicios añadidos. Se les ha comunicado a todos, incluidos las supervisiones de estos servicios, y todo el mundo se empeña en maquillar y disimular estas circunstancias. Le ruego vayan finalizando, por favor. Acabo seguida. Ya hay denuncias por muertes. Cuando salga la sentencia y haya que abonar cantidades ingentes, después de probar la incompetencia, ¿a quién se le vamos a pedir ese dinero? ¿De dónde saldrá? ¿Quién o quiénes serán los responsables? Y, por último, la adjudicación del área 4 a esta empresa se asignó con baja temeraria, a sabiendas de que sería imposible cubrir los salarios de los trabajadores. ¿Qué se pretendía? Que trabajaran gratis para financiar los salarios del nuevo organigrama directivo. Se ha prescindido o rescindido el contrato de la empresa y lo ha sustituido otra empresa, que se llama CLECE. Esto se ha hecho ajustado a derecho. Resumiendo, poner un muro de incompetencia ante las trabajadoras de limpieza y el propio hospital solo genera ocultación de los problemas reales, imposibilidad de dar transparencia y solución a los problemas y conflictos, y cercenar las condiciones y derechos de los trabajadores e incumplir con la necesaria y exigente asexia que requiere un hospital. Ya no nos atrevemos a poner nombre al hecho de no vigilar el cumplimiento de un contrato que se paga con los impuestos de todos los asturianos, que conlleva, además, poner en peligro la salud de todos y despilfarrar los recursos, al no exigir la calidad necesaria en la limpieza y asexia hospitalaria. No hablemos ya de la connivencia con la empresa para vulnerar los derechos de los trabajadores. Estamos aquí porque realmente esperamos de los grupos políticos que tomen en serio lo que está pasando en este hospital.